¡Suscríbete al canal! Por detrás de él, Carvajal, Lucas y Sencio, que comparten denominador común con su entrenador. ¿Tienes ahí abajo chicles? Que no es comer cantidades industriales de chicle, sino hacer lo mismo con él cuando se le va el sabor. Disfrutan de un entretenido partido en el Sadar. Está guapísimo, ¿eh? El campo. Versionan los cánticos de la grada. Y vamos al Madrid. Vamos, Madrid, vamos, Madrid. Bromean. Charlan sobre el reglamento. Le doy la mano. Le toca en el brazo. Aquí. A mí me parece que es brazo. Y sí. Es que te da casi la espalda, pero... Si no nos da a nosotros, pedimos mano. Y comentan el partido. Bien, Ignacio. Que siga el juego, tío. No quiere. Siempre hace lo mismo. Pero también, men, cómo pasan los minutos mientras el marcador sigue 0-0. Y entonces, es cuando llega a David con un nombre para cambiarlo. ¿Asensio? Idea que no convence de primeras a su padre. Pero que tras escuchar todos los argumentos que sostienen su propuesta. Asiente. Y acepta. ¿Cuánto? Cinco minuti. Así que cinco minuti después. Allá va Asensio. Y el mensaje ahora de David es... Cuatro, dos, tres, uno. Al campo, balones en largo para tratar de buscar a Rodrigo en punta. Y ante la falta de éxito, una nueva propuesta. Dani y Álvaro. ¿Álvaro? La elección sorprende hasta el propio staff del Madrid. Pero Álvaro es la nueva idea. O lo era. Porque es mientras está preparando para saltar al campo. Cuando llega el primer gol de los blancos. Ahora calma. Calma. Y vuelta a la banda. Pero la calma es precisamente lo que no termina de encontrar el Madrid. Tiempo para volver a insistir en Álvaro. Mismo procedimiento que con Marco. Mismo resultado. Dos de dos para Davide. Y Álvaro, dispuesto a hacer su debut inolvidable. Le basta un minuto en el campo para firmar su primera asistencia en primera división. Espera. Que Álvaro se señala y habla a Monuera. Tú. Tú eres tú. Tú eres tú. Fede, eres tú. El del fuera de juego. Así que no vale el gol. Pero quizás es porque el final para Álvaro puede ser aún mejor. Con una asistencia que venga de un robo de balón como este. Y vaya dirigida a Marco Asensio. Gol de los chicos de Davide. Y a Carleto. Solo le queda abrazar su decisión. No, no. Sincronización Andrea Oroz